Gracias a nuestros amigos que siempre apuesta por nosotros, Roque Paitán e Hilda Guillén, por eso juntos somos Yoxi Producciones RH Ahora, con la voz juvenil, la voz fresh de Maricielo Vallejos No tengo la culpa de tus sufrimientos, por ser mentiroso tú me perdiste Ahora que arrepiento estarte muy tarde, mi corazón y alma te ama No tengo la culpa de tus sufrimientos, por ser mentiroso tú me perdiste Ahora que arrepiento estarte muy tarde, mi corazón y alma te ama Porque lloré, por ser mentiroso tú eres la razón de mi existencia Ay, tanto dolor me causaste, aún me dejo la vida Porque lloré, por ser mentiroso tú eres la razón de mi existencia Ay, tanto dolor me causaste, aún me dejo la vida No tengo la culpa de tus sufrimientos, por ser mentiroso tú me perdiste Ahora que arrepiento estarte muy tarde, mi corazón y alma te ama No tengo la culpa de tus sufrimientos, por ser mentiroso tú me perdiste Ahora que arrepiento estarte muy tarde, mi corazón y alma te ama Porque lloré, por ser mentiroso tú eres la razón de mi existencia Ay, tanto dolor me causaste, aún me dejo la vida Porque lloré, por ser mentiroso tú eres la razón de mi existencia Ay, tanto dolor me causaste, aún me dejo la vida Siempre juntos, Guillermo Contreras Romero y esposa Edith Palano Caja Esa vueltecita, esa vueltecita Ya no me busques, sigue tu camino, te lo hiciste Eres columbre, paso mentiroso y mujeriego Aléjate y cae conmigo Ya no me busques, sigue tu camino, te lo hiciste Eres columbre, paso mentiroso y mujeriego Aléjate y cae conmigo Así, así, dale con gusto Teresa Candela Esteban Ahí Santiago, Santiago Muévete, muévete La cintura, la cadera, mueve la pochera, mueve la pochera Porque está tocando la gran orquesta Perú, de Lichacherita y los aburrios Perú, de Lichacherita y los aburrios Perú, de Lichacherita y los aburrios